¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? Si fuego ha bajado del cielo, ¿quién lo apagará? ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? Si fuego ha bajado del cielo, ¿quién lo apagará? ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? 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 ¿Quién lo apagará? ¿Quién podrá detener la obra del Espíritu Santo? ¿Quién lo apagará? Si ya está encendido ¿Quién lo apagará? Ya se armó el incendio ¿Quién lo apagará? El jueguito ¿Quién lo apagará? Si ya está encendido ¿Quién lo apagará?